Los fallecidos no fueron ocurridos todos el día de ayer. En su mayoría son los reportes no entregados por el Seguro Social. Pues ya voy a pedirle a la gente del Seguro Social que haga sus reportes ellos, porque estamos teniendo complicaciones para tener información diaria oportuna de parte del Seguro Social. Y luego parece que estamos diferentes a la información entre la federación y nosotros. Y es por ese desfase. Pero sí, llega a haber un desfase hasta de un mes. Entonces vamos a tratar de resolverlo, platicando, acomodando la forma de que nos demos los resultados a tiempo.